guido tenía ese día el aspecto de un hombre feliz frente serena ojos y labios sonrientes andar rápido y desenvuelto regresaba de un banquete político en este caso la palabra almuerzo es demasiado vulgar donde en el momento del postre había explicado detalladamente a sus futuros electores su programa los aplausos no cesaban la cocina del chef el champán y el programa del candidato habían causado una gran impresión la elección estaba asegurada esa noche además guido iría a un baile donde se encontraría con la baronesa estefanía una mujer cruel que llevaba un mes buscando un pretexto divino para dejarse conmover tal vez durante un vals de metra o en una visita poética al buffet el pretexto se presentaría por sí solo la misericordia divina es tan grande habiendo arreglado así sus asuntos públicos e íntimos guido volvía a casa para dormir una hora como el gran napoleón en la víspera de no sé qué batalla pero giuseppe un sirviente viejo y fiel de los que ya quedan pocos permanecía respetuosamente de pie ante su amo en su rostro se leía el deseo de decir algo y bien preguntó guido que se había dado cuenta disculpe señor quería decir con tal de que lo digas rápido el señor recuerda qué día es hoy no juseppe no hoy es su cumpleaños exclamó guido cuyo semblante se nubló en otros tiempos en los tiempos de otra persona en este día había flores por todas partes había ya no las hay observó guido con una ligera melancolía si las hay si las hay dijo el viejo sirviente descubriendo un gran ramo de flores que troneaba sobre una repisa y quién preguntó guido pero al ver el rostro humilde y sonriente del sirviente comprendió de inmediato son tuyas giuseppe usted perdonará no no hay necesidad de disculpa te lo agradezco me has alegrado con esas flores y el candidato al colegio de rocanucha y al corazón de la varonesa estefanía se conmovió pensando que en su cumpleaños sólo el sirviente había tenido la gentil idea de regalarle flores pero fue una emoción leve porque ante todo guido era un hombre de espíritu ahora bien quien pertenece a esta honorable y selecta clase de personas tiene derecho a conmoverse de vez en cuando pero con la condición de que lo haga brevemente sin demostrarlo exteriormente y que luego esté listo para reírse de ello voy a dormir un poco continuó guido despiértame a las siete y media sería mejor que el señor no durmiera y porque sabio giuseppe porque esta mañana mientras en casa sólo estaba girolamo vino una señora cuando supo que el amo había salido dijo muy bien apenas regrese díganle que vendré nuevamente esta noche a las seis que me espere a toda costa porque debo hablarle de un asunto urgente y se fue bravo y cuál era su nombre no quiso dejarlo algo misterioso alguna abecilla peregrina al menos girolamo te dijo de qué se trataba sí que era joven alta morena vestida con mucha elegancia mejor aún mi curiosidad está picada y tú crees giuseppe que por esta incógnita no debo dormir es que ya son las seis si ella es puntual el señor no tendrá ni tiempo de reclinarse en la butaca está bien hagamos este sacrificio a la diosa desconocida giuseppe dame los periódicos esperaré leyendo una morena y alta claro estefanía tiene el cabello rubio encendido será un buen cambio aquí la lectora levantará los ojos de la página y pensará que guido amenaza con ser un don juan en absoluto no niego que a sus 20 años guido era tan rico de corazón que podía adorar a tres a la vez pero luego llegó su gran pasión en la que entregó todo su corazón luego por una combinación desafortunada la felicidad se derrumbó como un castillo de naipes y la gran pasión fue sofocada y sepultada en el pasado después de dos años dedicados a dejarla morir guido había retomado su vida de joven un poco aquí un poco allá pero eran fuegos de paja señor señor dijo giuseppe entrando todo turbado ha llegado está en el salón la conoces tú no 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 la conozco respondió el sirviente tartamudeando pero el amo ya estaba junto a la puerta del salón donde se detuvo un momento para contemplar a la incógnita ella estaba de pie junto a la mesa ojeando el álbum de fotografías le daba la espalda a la puerta por lo que no se distinguía más que una figura alta y grácil vestida con un rico vestido de seda negra adornado con encajes señora dijo guido avanzando ella se giró de inmediato guido sintió como una descarga eléctrica y para ocultar la gran sorpresa que se le reflejó en el rostro hizo una profunda reverencia no interrumpo preguntó ella sentándose con mucha soltura después de haber respondido al saludo en absoluto estoy a su disposición peor para usted si esto es un cumplido estoy dispuesta a aprovecharme entonces bajo mi propio riesgo y peligro replicó guido sonriendo tenga la amabilidad de hablar la señora en confianza les digo que se llamaba emma acarició un poco el suave pelo de su manguito parecía que segura de sus ideas buscaba una forma eficaz de expresarlas guido se distraía mirándola era realmente ella siempre bella siempre fascinante como el primer día que la había visto es más ahora le parecía completa perfecta el perfil siempre puro era más decidido más firme la tez morena pálida se había teñido de un leve tono rosado los ojos que antes sólo eran vivaces ahora tenían una expresión profunda esa mujer había vivido y sufrido alguna vez ha actuado en una comedia pregunto ella finalmente se vive en el mundo señora y se actúa de la mañana a la noche muy bien veo que he hecho una pregunta inútil entonces mañana actuará de nuevo pero le advierto que tendrá un papel serio y que será difícil lograr el éxito todo depende de los actores y del público respondió guido me tendrá a mí como compañera conozco su talento para fingir al actuar se trata de una fábula sí pero sin la moraleja en los últimos dos versos la moraleja está en el propósito de la representación se trata de una obra piadosa pero viene de ti dijo guido con un toque de ironía qué quieres decir que tú eres piadosa y que yo aún no entiendo en un momento te explico dime estás en correspondencia con mi padre siempre pero ya van dos semanas que no me escribe pues en cambio yo recibí una carta ayer me escribe que está bien y que mañana llegará a milán en el tren de las 10 y 20 esta vez guido no creyó necesario ocultar su sorpresa mañana justamente mañana tu padre que nunca se mueve está de paso hacia nápoles y hace una breve desviación para ver a su hija y a su hijo según dice él así que así que nos encontramos en un bonito lío dijo Emma apoyando el pie sobre un escabel de terciopelo ¿lo llamas bonito? no suelo usar palabras grandilocuentes pero hay que encontrar una solución pues yo no la veo ¿y eres un hombre político? ¿un hombre de ingenio? ¿de qué te sirve haber aprendido el arte de los sutiles subterfugios de las delicadas transacciones de las frases leales y muy diplomáticas si no puedes usarlas en tu vida? si sigues así encontraré mucho menos la solución bah yo ya la he encontrado ya lo suponía respondió Guido eres cortés incluso en la intención me gustaría hacerlo en los hechos para contigo ya veremos entonces como te decía hay una forma aquí está bajo ninguna circunstancia quiero que mi padre se entere de la verdad de la triste verdad añadió Guido adjetivo innecesario mi padre sufriría mucho y yo sentiría un remordimiento terrible por su sufrimiento las culpas de los hijos no deben ser lloradas por los padres hasta ahora gracias a mis cuidados y a los tuyos por la distancia y por la total ignorancia que tiene de las personas en Milán se me ha ahorrado ese dolor pero mañana todo este hermoso edificio de piadosas mentiras se derrumbaría y Dios sabe cuáles serían las consecuencias es necesario impedirlo a toda costa tú me ayudarás en esta tarea que mañana nos encuentre juntos como nos dejó que ni una palabra ni un gesto le revele el verdadero estado de las cosas eso es lo que debemos hacer todo esto lo dijo con voz seria y grave y Guido lo escuchó con igual seriedad sin embargo no respondió de inmediato reflexionaba Emma se impacientó es una comedia como ves continuó ella una comedia por una buena causa no te costará tanto por mí estoy listo no temes que ocurra algún malentendido cuál malentendido pues los sirvientes le darás el día libre mañana al nuevo sirviente a Giuseppe le hablaré yo perfecto pero y si viene algún amigo inoportuno mañana no recibirás a nadie supongo que iremos a recoger a tu padre a la estación y lo traeremos de vuelta la gente que nos vea juntos que dirá la gente no nos verá iremos en el cupé y rápidamente tu padre se quedará aquí todo un día por muy bueno e ingenuo que sea crees que no se dará cuenta de que está en la casa de un soltero esta noche haré traer mi mesa de trabajo mis libros y mi música será el escenario montado pero aún así ha cambiado algo en las habitaciones nada ha cambiado respondió Guido con voz grave tu habitación está intacta tal como la dejaste estás siendo sentimental te equivocas estoy siendo respetuoso pues gracias tienes alguna otra objeción ninguna más solo queda ver si seremos capaces de engañar al buen señor Giorgiani haciendo el papel de esposos afectuosos recordaremos los viejos tiempos las tonterías del primer año de matrimonio dijo Emma con sarcasmo yo las había olvidado respondió rápidamente el esposo se miraron a la cara intercambiando una mirada como la de dos duelistas que se enfrentan por primera vez pero quizás soy egoísta al pretender secuestrarte por todo un día mañana no tienes otros compromisos no ninguno si los tuviera los cancelaría gracias de nuevo para esta noche entonces estás completamente libre no necesito compañía como no necesitas compañía claro me quedo aquí esta noche espero mis cosas como te dije y mientras tanto me dedicaré a ordenarlas y desordenarlas de tal manera que parezca que siempre han estado aquí pero no quiero molestarte más sal vuelve a la hora que te plazca hasta las 10 de la mañana eres un ciudadano libre en realidad debería ir a un baile pero si quieres me quedo y por qué tendríamos que conversar y entre nosotros ya no hay nada que decir o demasiado que decir tienes razón así que pido permiso para ir a vestirme Emma hizo una reverencia y Guido salió como un hombre despreocupado y libre de espíritu pero por dentro estaba un poco desconcertado de hecho la situación era asombrosa y pensaba en ella tanto le daba tantas vueltas que en el baile estuvo lamentablemente distraído la varonesa Estefanía le lanzó miradas fulminantes que él tuvo la impertinencia de no notar de hecho aprovechando una cuadrilla que ocupaba toda la sala se fue sin despedirse de nadie cuando regresó a casa se encontró en un ambiente transformado inusual nuevo habían ventilado el gran salón que llevaba mucho tiempo cerrado en el dormitorio las luces estaban encendidas los armarios abiertos y se percibía un delicado aroma a violetas en el salón el piano estaba abierto y la música desparramada sobre el atril había flores frescas en los jarrones el orden de los muebles había cambiado y Emma en bata se estiraba de puntillas para alcanzar una estatuilla en una repisa ¿era aquello un sueño? Emma en casa esperándolo es decir los tres años de ausencia borrados aquel doloroso día de la separación borrado qué locuras buenas noches dijo Guido al pasar buenas noches respondió ella sin volverse debo confesar que a pesar de la extrañeza de los acontecimientos y las dudas sobre el mañana en aquella casa esa noche no hubo insomnio ni almohadas mojadas por lágrimas Emma estaba convencida de que la pequeña comedia que iban a representar no cambiaría nada en el futuro y Guido tenía la misma convicción se conocían demasiado bien y sabían que nada nada podía volver a unirlos Emma al entrar en su antigua habitación pensó que estaba en un hotel y Guido en la suya se durmió después de leer tres páginas de Herbert Spencer no pretendo calumniar al filósofo pero mi héroe tenía sueño era cierto nada podía volver a unirlos para casarse habían cometido mil locuras Guido había seguido a Emma desde Florencia hasta Nápoles pasó tres meses bajo sus ventanas Emma le escribía cada día una carta de ocho páginas y pasaba toda la noche en el balcón su padre un poco por buena voluntad y un poco por obligación terminó consintiendo como consiente en todos los padres del mundo en el fondo era una excelente persona y había vacilado porque le dolía separarse de su hija pero temiendo verla enfermar dijo que sí los recién casados sinceramente felices se adoraron durante tres años consecutivos no digo que faltaran pequeñas disputas celos sobre todo por parte de Emma ella tenía un carácter extremo orgulloso impetuoso no sabía amar ni odiar a medias en cambio Guido se le oponía con una cierta frialdad con esa sonrisa minimizadora e irónica de los temperamentos mediocres a veces chocaban con fuerza pero la reconciliación después parecía más bella un día no sé cómo Guido se reencontró con un antiguo amor se vieron recordaron se intercambiaron una nota y una cita Guido se dejó arrastrar más por debilidad que por pasión lo que más se avergonzaba era su comportamiento casi juvenil ¿cómo lo supo Emma? ¿un sirviente imprudente? ¿una amiga celosa? ¿una carta perdida? no se sabe pero fue una prueba segura e irrefutable porque todo el amor ciego y ardiente que sentía por su esposo se transformó en un frío desprecio no encontró excusa para él se sintió mortalmente herida en su afecto y en su orgullo de mujer feliz llamó a su marido y con una calma sorprendente sin que la voz le temblara nunca le anunció que se separarían sin escándalos sin escenas él se quedó perplejo de sorpresa intentó reaccionar sonreír tomarlo como una broma minimizar su culpa pero su esposa le respondió con palabras tan fieras y severas que tuvo que callar le parecía ridículo seguir justificándose aceptó todas las condiciones que ella le impuso y la dejó marchar la juzgó como una mujer orgullosa y sin amor intentó distraerse como he dicho con negocios política y aventuras amorosas asumió asumió una actitud franca fingiendo desinterés y escepticismo pero solo en compañía de su conciencia sentía que su vida estaba rota y arruinada vio a su esposa dos o tres veces de lejos se saludaron como dos personas que apenas se conocen ninguno buscaba al otro además ella llevaba una vida muy solitaria sin asistir a teatros ni fiestas mientras él se lanzaba de cabeza en ruidosas diversiones estaban de acuerdo en un solo punto escribirle al padre como si no hubiera pasado nada es decir noticias estereotipadas por ejemplo Guido escribía Emma está bien creo que ya te ha escrito te envía muchos saludos y Emma escribía Guido está muy bien está muy ocupado no podrá acompañarme a los baños así se sostenía colgada de un hilo de seda la felicidad del señor Giorgiani al reencontrarse después de aquel último y cruel día marido y mujer se sintieron muy turbados para ir a la casa de su esposo para vencer sus dudas para asumir aquella actitud alegre e irónica Emma tuvo que dominar su orgullo por mi padre por mi padre se repetía para darse valor pero lo que más la alivió fue la gentil frialdad de Guido su conversación había sido cortés respetuosa sin alusiones al pasado ni al futuro salvo algún comentario ligero no hubo tragedias ni recriminaciones se comportaron como personas sabias y sensatas y mañana mañana sería lo mismo un poco de fingimiento un poco de espíritu mantener la calma no delatarse jamás ocultar la inquietud bajo una sonrisa decir una serie de mentiras diplomáticas y después de acompañar al papá a la estación hacerse un gran saludo y separarse cada uno por su camino de conciliación ni la idea Guido nunca diría la primera palabra y Emma nunca perdonaría así que cada uno por su parte tenía el alma en paz acababan de terminar de almorzar el señor Giorgiani sonreía contento y satisfecho y los dos actores se esforzaban en sonreír también pero todo lo que les había parecido fácil la noche anterior se volvía dificilísimo en el momento de ejecutarlo desde la mañana desde la llegada del padre que los había unido en un abrazo estaban obligados a tutearse a llamarse por su nombre a utilizar esas cortesías afectuosas propias de dos esposos aún enamorados y por una palabra por una entonación de voz por un fugaz recuerdo del pasado Guido palidecía Emma enrojecía y un visible malestar reinaba entre ellos por más dispuestos que estuvieran a todo por más que hubieran pensado en los malentendidos que podían surgir por más que intentaran olvidar sus personalidades la realidad se imponía a cada instante y sembraba el desorden en su ánimo era inútil no podían suprimir su conciencia a esto se sumaba el temor de que por una pequeña imprudencia se echaran a perder todos sus loables esfuerzos y más aún la vaga pero persistente idea de que aquella escena tan representada entre ellos no creara algo nuevo inesperado subiendo las escaleras mientras Giorgiani subía adelante Emma lanzó una mirada desolada a su marido una mirada que significaba como aguantaremos hasta la noche y él le devolvió una mirada expresiva ayudémonos que el destino nos ayudará y así continuaron pero en la casa los peligros se duplicaban parecía que Giorgiani se deleitaba en tocar temas llenos llenos de riesgos en hacer preguntas ingenuas que desconcertaban a quienes debían responder pobre y buen padre que tanto amaba a sus hijos si continuó él después de haber dejado su taza estoy encantado de haber pasado esta media jornada con ustedes mira Emma mía las cartas son una cosa bonita para quienes están lejos pero yo prefiero las visitas aunque sean de pocas horas al menos nos vemos tú hija estás bien de hecho te has vuelto más bella más elegante ¿verdad Guido? es lo que le digo siempre respondió Guido sonriendo y me lo escribe también a mí oh por esto hija te puedo asegurar que en sus cartas Guido no hace otra cosa que hablarme de ti se diría que lo has hechizado qué marido modelo de hecho aprobó Emma en voz baja hubo un momento de silencio tras la respuesta de la esposa Guido había bajado la cabeza y parecía estar contando los adornos del mantel pero ese día el papá tenía ganas de hablar la tía Elizabeth les manda muchos muchos saludos sigue siendo un poco gruñona pero les tiene un cariño enorme tú eras su favorita Emma y ahora no hace más que hablar de ti qué buena tía es excelente ¿sabes lo que me dijo poco antes de mi partida? estaría más contenta si mi querida Emma tuviera un lindo hijito pero aquí Giorgiani a pesar de su bondad se dio cuenta de que había cometido una imprudencia vio que el rostro de Emma se había nublado por completo y que su yerno se retorcía nerviosamente el bigote también Rosalía tu prima continuó entonces para cambiar de tema también Rosalía está bastante bien pero esa ha tenido sus sufrimientos oh y por qué no se había casado con su Piero preguntó la hija con algo de ironía sí sí se había casado se amaban mucho no sé cómo no sé por qué Piero tuvo un capricho con una señora napolitana ¿lo llamas capricho papá? sí fue un capricho pasajero no seas pesimista pero Rosalía se llevó un gran disgusto hubo llantos escenas bah como te lo digo Rosalía se fue a casa de su madre pues hizo muy bien muy mal digo yo una esposa nunca debe abandonar a su marido al final con mi elocuencia la persuadí para que lo perdonara para que hiciera borrón y cuenta nueva ¿tú papá? sí y me enorgullezco de mi intervención porque al final al ser intransigente con estas cosas siempre se termina perdiendo el hombre a veces se equivoca sin querer que como la moral replicó Emma con acento incisivo era la de tu madre hija mía como también la mamá creía que se debía levantar la mano preguntó Guido con mucho interés seguro seguro esa mujer era toda misericordia e indulgencia era buena 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 quien ama bien solía decir perdona mucho todos se quedaron pensativos y para romper el silencio Giorgiani exclamó entonces hijos me muestran este apartamento este nido de seda y terciopelo apenas he podido echarle un vistazo vamos respondió Guido comenzaremos por el salón magnífico magnífico dijo Giorgiani cuando llegaron allí esto es ideal para grandes recepciones dan fiestas solíamos darlas entiendo entiendo ahora los negocios la política les impiden ver a demasiada gente pero el salón es hermoso y este salón pequeño qué gusto exquisito fuiste tú Emma quien lo eligió no fue Guido pues mis felicitaciones a él seguro pensó que aquí pasarías más tiempo aquí es donde tus admiradores vienen a cortejarte verdad pequeña traviesa no eres celoso Guido yo conozco a mi esposa y tú Emma conozco demasiado bien a Guido las dos respuestas fueron rápidas Giorgiani quedó complacido esta habitación es una maravilla continuó los colores forman una armonía suave todo este blanco y gris acaricia la vista paseaba por la habitación como si buscara algún objeto que faltara finalmente llamó a su hija que se había quedado en la puerta ¿Emma? ¿Papá? ¿Dónde está el retrato de mamá? no lo veo ella se quedó completamente confundida sin saber qué responder estuvimos en Brianza dijo Guido y todavía no han llegado todas nuestras cosas ese retrato debió haber llegado antes que nada no importa Emma no puede haber olvidado a su madre qué mujer qué mujer Guido mío lástima que no la hayas conocido cuando quiso irse pobrecita me hizo prometer que lo sacrificaría todo por la felicidad de Emma así que también ella contribuyó a su matrimonio cuando Emma vino a decirme papá sin Guido seré siempre infeliz pensé en mi querida fallecida y me decidí ustedes estaban hechos el uno para el otro se amaban desde hacía un año Emma se ponía pálida y triste y tú Guido estabas delirando juventud juventud recuerdas hija aquel baile en casa del cónsul inglés al que fuiste con Guido lo recuerdo respondió ella mecánicamente por por rostros serenos y felices por las miradas que se intercambiaban todos comprendieron que estaban comprometidos me llamaban un padre afortunado si muy afortunado digo yo ustedes se amaban demasiado nunca es demasiado dijo Guido es cierto esperemos que siempre sea así verdad Emma eso esperemos papá y esta puerta cerrada que es era la habitación de Guido él se sintió incómodo y Emma salvó la situación es la habitación de invitados papá ah bien bien es decir la que habría ocupado yo si hubiera podido quedarme una noche con ustedes es una lástima pero debo irme es una verdadera lástima agregó el yerno no importa consolemonos viéndola en lugar de habitarla pero entiendo estará desordenada no pasa nada Guido abrió valientemente no podían seguir dudando no está mal no está mal también es bonita como todo lo demás oh mira mira quien ha puesto aquí en retrato de mi hijita seguro fue una gentil idea de Guido gracias querido mío pero no puedo quedarme cuánto lo lamento se sentaron en el salón marido y mujer estaban muy distraídos y si el señor Giorgiani hubiera sido un poco más perspicaz habría notado que algo anormal ocurría entre ellos pero afortunadamente el buen papá no era muy astuto qué lástima dijo él lástima por esta hermosa casa porque lástima es que pronto tendrán que dejarla si te eligen diputado como casi estás seguro tendrás que estar en roma al menos seis meses del año y no creo que quieras dejar a Emma sola en Milán tendrán que tener dos casas será una gran complicación sin embargo hay algo que me alegra mucho si vienen a Roma podré visitarlos al menos una vez al mes de Nápoles a Roma el viaje es corto y cómodo mientras que de Nápoles a Milán lleva mucho tiempo muchísimo entonces nos veríamos más a menudo cuando los dos héroes volvieron a subir al coche después de haber acompañado al papá a la estación cuando se encontraron solos soltaron un gran suspiro de alivio finalmente había terminado sus vidas volverían a su curso regular no hablaban Emma miraba las gotitas de lluvia que golpeaban los cristales del cupé Guido no daba señales de vida habían vuelto a ser extraños en un momento Guido al moverse rozó el brazo de su esposa perdón dijo él no es nada extraños es cierto sin embargo ambos en ese silencio repasaban los eventos del día recordaban las impresiones más pequeñas las volvían a sentir te llevo a tu casa preguntó Guido en un punto del camino no voy a la tuya debo ordenar mis cosas porque mi doncella nunca sabrá hacerlo me iré más tarde muy bien en casa ella fue directamente a la habitación Guido se tiró en un sillón del salón y fingió leer un periódico en verdad la oía ir y venir con pasos lentos incluso la vio pasar dos o tres veces ¿te cansas? le preguntó ¿podría ayudarte? no gracias en unos momentos termino de hecho poco después también ella se sentó con una expresión muy cansada aquel día la había agotado miraba a su alrededor como buscando algo que había olvidado llueve menos me parece dijo a Guido que había dejado el periódico sigue lloviendo la carroza no está lista aún no lo sé iré a ver la carroza estaría lista en diez minutos ¿quieres que te acompañe? no es necesario gracias parecieron esos diez minutos un siglo o un instante quizás ambos cuando el sirviente entró para decir que todo estaba listo Emma se levantó con determinación y fue a ponerse el sombrero frente al espejo le tomó un poco de tiempo a atar los lazos ya que sus dedos temblaban levemente luego lentamente se puso los guantes los ajustó arregló algunas arrugas del vestido y se acercó a Guido para despedirse él se levantó pálido adiós dijo ella Guido no respondió ella le dio la espalda y cruzó el salón erguida orgullosa sin vacilar con un paso firme y constante pero sentía perfectamente que su marido la seguía cerca de la puerta levantó la mano para correr la cortina y se encontró con la de su marido que fue más rápida olvidas perdonarme Emma dijo él con una voz en la que se mezclaban el dolor y la pasión ella se volvió de repente y le echó los brazos al cuello ahogada por ese amor que renacía entre ellos gigante ya no te irás nunca más querida no no manda a buscar el retrato de mamá guido no por no ni 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 Gracias.